Cuando me siento triste Yo me pongo a cantar Aquella melodía Que me hace recordar Todos esos momentos De felicidad Cuando estuvimos juntos Y tu lindo cuerpo jure contemplar Y hoy que estoy aquí Cantando esta canción Aquí en mi soledad Y hoy que estoy aquí Cantando esta canción Que me hace recordar Espero que algún día Te vuelva yo a mirar Que estemos muy juntitos Y cerca de tu pecho Y volverte a besar Chiquita, esto es para ti No sé, Manuel Que, que Cuando me siento triste Yo me pongo a cantar Aquella melodía Aquella melodía Que me hace recordar Todos esos momentos De felicidad Cuando estuvimos juntos Y tu lindo cuerpo jure contemplar Y hoy que estoy aquí Cantando esta canción Aquí en mi soledad Y hoy que estoy aquí Cantando esta canción Que me hace recordar Espero que algún día Te vuelva yo a mirar Que estemos muy juntitos Y cerca de tu pecho Y cerca de tu pecho Y volverte a besar Que estemos muy juntitos Y cerca de tu pecho Para continuar Ay, chiquitita Ay, chiquitita Llegamos los dos Buscando un hotel Un poco nerviosos Al imaginar Que iba a suceder Sabía que sería La noche perfecta Su primera vez Solo 19 Y yo 36 Una habitación Que sea la mejor Con sabanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque ya una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor, por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor, no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a hacer Solo tuyo Chiquitita Una habitación Que sea la mejor Con sabanas blancas Un ramo de rosas Para la ocasión Perfume embriagante Perfume embriagante Que voy a tener La noche perfecta Porque ya una reina Se entrega a su rey Y voy a pedirle Señor, por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor, no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta Y voy a pedirle Señor, por favor Que si alguien me busca Diga que no estoy No quiero disturbio Ni servicio de cuarto Que voy a entregarle Mi amor sin descanso Señor, no me pase Ninguna llamada Necesito estar A solas con ella Quiero usar el tiempo Para acariciarla Y hacer que tengamos La noche perfecta La noche perfecta La noche perfecta Ideada Quiero usar el tiempo Y hacer que en slap Y hacer que en ela La noche perfecta Supper En el vuelco En alejar Base grabar Total learnta No siempre rete